Me envuelves hoy con una canción Melodía de tu amor Cantas libertad en mi adversidad Hasta que huya temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui escogido en ti Me llamó el amor De nuevo nací recibido en ti Tu sangre en mi fluyó Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Oh 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 Estoy rodeado por canciones de libertad Fuimos liberados de ataduras Somos los hijos y las hijas Cantaremos libres Fuimos liberados de ataduras Me rescataste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Aunque vea que estoy rodeado Y estoy rodeado Y estoy rodeado de ti Aunque vea que estoy rodeado Y estoy rodeado de ti Y estoy rodeado de ti Aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado de ti Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado de ti Aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado de ti Aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado de ti Por siempre, aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado de ti Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas Aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado de ti Aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado de ti Aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado de ti Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas Así peleo mis batallas